¡Suscríbete! ¡Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga! ¡Bájala, úsala y resuelve! App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Celebramos el esfuerzo. Celebramos la disciplina. Celebramos la perseverancia. Celebramos los sueños. Celebramos nuestro orgullo. Celebramos los 20 años de fundación de nuestro municipio. Celebramos los terceros Juegos Deportivos y Recreativos de Santo Domingo Este. Acompáñanos a vivir nuestros Juegos, que son tus Juegos. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases. Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría, y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Para nosotros es una oportunidad muy grande. Tenemos necesidad de que nuestros jóvenes se formen, que nuestros jóvenes se preparen hacia el futuro, que tengamos espacio donde los muchachos de los barrios puedan acudir a prepararse. Cuando el presidente nos convoca en octubre del 2020 para hacer la firma entre 23 instituciones gubernamentales para que esto fuera posible y articular un programa tan hermoso como el que se está ejecutando, mucha gente pensó que esta gente está locos. Sin embargo, hoy yo me... Y lo digo con orgullo, y puedo decirlo, ese es el programa de protección social más innovador que incluso, como dice el coordinador en todas sus reuniones, puede ser exportable a toda América Latina y donde se necesite. Porque los resultados están ahí, señora vicepresidenta. Esto es una acción social, una acción de primero la gente, una acción de buscar la oportunidad a esos jóvenes que muchas veces no la tienen. Y cuando yo veo un joven de eso, veo quizá a mi padre cuando tenía 17 años que vino a una bola aquí a la capital sin ningún tipo de riqueza y puede ocupar ese líder más importante del país. Eso quiere decir que dentro de los que están ahí presentes, ustedes con la capacitación técnica también pueden lograrlo, porque les damos la oportunidad y una gran parte de ellos vuelven al colegio. Y si son buenos estudiantes, les buscamos también becas nacionales e internacionales. O sea que no hay límites y todos pueden coger más de uno, dos, cursos, tres. Hoy en día tenemos una gran parte que ya está laborando en empresas privadas a través de la institución laboral. Entonces, este es un programa que lo tiene absolutamente todo. Me llena sumamente de alegría pues ser parte en la mañana de hoy de poner en marcha este programa que tendrá como beneficiarios principalmente a todos nuestros adolescentes y jóvenes que de una manera tangible vemos cómo el compromiso del presidente Luis Abinader pues está reiterado en acciones concretas y en acciones reales como la que estamos inaugurando en la mañana de hoy. ¡Gracias! 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 Jesús camino y la verdad y la vida y la vida acércate a orientadores de la paz orientadores de la paz orientando a la familia Llevando el mensaje de fe y salvación Al que necesitas Diga, te dan un mensaje de amor y de paz en esta semana Ya que viene una semana santa, una semana mayor Quiero decirte que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Vale gracias a Dios por este día, vale gracias a Dios que estás respirando Vanidad de vanidad, todo es vanidad Vasco Gregorio Villini, cercana a la calle Doctor de Villó La esperanza no es un hombre, la esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús Y le gracias a Dios por este día, le gracias a Dios que estás respirando Si estás pasando por algún momento difícil de estipulación Recuerda que todos los podemos en Cristo que nos fortalece Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente Recuerde a Jesús en el sacrificio que hizo por usted, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario No le recuerde fumando buca, bebiendo alcohol, refugiese en Cristo Jesús porque Dios le ama Y esa leve tribulación es momentánea y es para Dios elevarte a un nivel alto de gloria Dios te bendiga y pasas feliz día ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo A su nombre El que se siente agradecido a Dios por este día, denle un aplauso fuerte a Reyes Reyes Y se siente feliz Más fuerte, más fuerte, que para Dios Para usted denle un aplauso a Dios, Dios le bendiga el día a su familia A mí Dios le bendiga y pasas feliz día Este es su programa Hora Libre Televisión Nueva Isabel a Canal 51 Yo soy Ramón Núñez Y del Moro Esta semana de reflexión Tenemos un invitado Uno A ¿Eh? Rainero Lara Pinales El evangelista del metro El evangelista de las cárceles El evangelista de la policía nacional Rainero siempre va a predicarle a la policía nacional Rainero está dispuesto a escuchar sus Tú tienes tu teléfono Rainero A escuchar sus problemas para buscarle solución mediante la oración Bienvenido Rainero Lara Muchísimas gracias por este gran privilegio Toda la gloria es de Dios Él es que se la merece Él es que tiene todo para cada uno de nosotros Muchísimas gracias Hora Libre Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Gracias Rainero Rainero ¿Qué tiempo? Yo te conozco desde tus inicios En busca de Dios ¿Eh? Al principio iniciaste la búsqueda de Dios Asistiendo a la iglesia a Ventista Amén ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo encontrarte a Dios tan joven? En, se puede decir, en un corredero Muy joven, corriendo Entré a una conferencia Que el pastor Vinicio Ruiz En San Cristóbal Estaba ahí y me gocé Pero después al otro día me gustó Y volví, volví Y había un bautismo Y dije yo me quiero bautizar Por cierto, en abril Un mes como este En el 1996 Ahí Luego seguí avanzando A seguir creciendo Y Estuve en la vocacional de Baní Estuve estudiando en un reformatorio En un Conani Por cierto Por ahí viene mi libro Que dice Se titula Levántate que nadie te subestime Vivir para contarlo Ahí está toda mi historia Todos mis inicios Si comienzo a decírtelo ahora La gente no va a leer el libro Entonces Dios es bueno Es bueno Hay que dejar legado Hay que aprender Lo que Dios No ha enseñado En el metro En las cárceles En los hospitales Dando por gracia Lo que por gracia Hemos recibido En la policía nacional Cuando un policía Se te acerca Y te dice Mire yo tenía pensamiento De suicidio Tenía deuda Tenía problema Pero a escuchar su palabra Siento paz en mi corazón Gracias Hay momentos que vamos a pura vida También de lunes A viernes A las 11 de la noche Empecé En estos medios A través de Pega Tiana con el Pachaca Con Freddy Martínez Y Dios Ha abierto el camino Para que se abre De su palabra Te doy las gracias Ramón Gracias También Al actual Director De la policía nacional Eduardo Alberto Ten Que antes De ser El director De la policía El jefe de la policía Cuando era comandante Allá en Atillo Yo lo vi participando En una actividad En Baní En Baní Era supervisor regional Y fue y nos apoyó En San Cristóbal Y esto se ha extendido Hemos ido Estamos ahí En los Alcarrizo Muy pronto habrá una graduación En los Alcarrizo En Villa Consuelo En el Mauricio Báez Nos hemos reunido Con el Coronel Mateo Coronel Fría Coronel Ceballo General Ceballo Cómo nos reciben Queremos que el jefe De la policía nacional El director De la policía nacional También allá Se den los cultos Queremos regalarle Biblia Queremos llevarle La palabra de Dios Porque hay palabra Más poderosa Que el dinero La raíz de todos los males Es el amor al dinero Todo el dinero No se toma Todas las mujeres No se enamoran Todo me lícito Mas todo no me conviene Toda esa oración Que tú realizas Antes de la policía Salir a patrullar Por la mañanita Bien temprano A las 8 de la mañana Y a las 6 de la tarde En cambio de turno Le llevamos una palabra De reflexión Una palabra breve De amor De armonía De paz Para que no se dejen provocar Porque la lucha No es con sangre Ni carne Sino con principado Tenemos un videito ahí Señor director Un video En las cárceles De la policía nacional Yo creo Que tú me enviaste A ver si el director Nos puede ir colocando Un pedazo De lo que vamos Dialogando Ese también Es ¿Dónde es Sorraineros? Eso es En los Alcarrizos Ahí estamos Con la junta de vecinos Ellos reciben La palabra de Dios Fuimos una tarde Y Dios se glorificó Ahí estamos Con el coronel Que también nos recibió El coronel Encargado de ese Detacamento Es algo maravilloso Cuando se habla De la palabra de Dios A esa gente Que están Con los uniformes verdes Son reclusos Sí Ese uniforme verde Que está ahí Son En las cárceles De Najayo 17 Najayo 17 Hombre Que llevamos también La palabra de Dios El mundo Está en cuidado intensivo Los hombres Están corrompidos La tierra Se está muriendo Hay una salida Que es Cristo Jesús Siempre Eso es también Una charla Que tú Has dado En las escuelas Públicas Una predicación Ahí llevamos La palabra de Dios Lo importante de todo Que me lo han dicho Los profesores La directora Que no Yo no le hablo De religión Yo le hablo De Cristo Jesús Hay niños de esos Que vienen con problemas Me han entregado Juca Vape Y me han dicho Mire yo quiero ser libre Le hemos entregado Biblia Le hemos entregado libro Para que reciban a Cristo Como su único salvador Dice la Biblia En el Salmo 119.9 Que con que limpia el joven Su camino Que con guardar su palabra El Salmo 119.105 Dice Lámpara a mi pie Tu palabra Y el umbrero a mi camino Me gustaría escuchar Ese video tan hermoso Empiéselo Vamos a escuchar un poco Señor director El Salmo 119.105 El Salmo 119.105 Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia En la Najayo. Najayo 20, Najayo, hombre, eso es algo precioso, eso es algo que me gozo cuando veo presos, los detenidos que alaban a Dios, en los momentos más oscuros hay tres partes en la vida que es un momento difícil, uno clama con un ser y con hambre a Dios, que es cuando uno está en una cárcel, en un hospital o en un avión a picada, un avión allá en lo más alto, la gente ahí clama a Dios, que no debe ser así, debe ser siempre, estar agradecido de Dios, porque nosotros dormimos y despertamos, porque Dios nos sustenta, y me gozo con los presos cuando los veo llorando, arrepentidos, que por una ira, por una desesperación, están ahí detenidos, pero sabemos de que hay esperanza, aún estando presos. Siempre te he escuchado decir, no busques religión, busca de Cristo. Eso es debido a las distintas denominaciones religiosas que hay, tú iniciaste en la ventista. Católico. Católica. Iba a catecismo, a catequesis, los sábados, iba todos los sábados en la tarde a catecismo. Luego que fui adquiriendo conocimiento, voy a la iglesia ventista, reconocí de que hay que guardar el sábado, que acuérdese del día de reposo para santificarlo, reconocí de que hay que honrar a sus padres y a su madre. Mucho fui conquistador, aventurero, pero me descarrié y me fui al mundo con hambre, disfrutando de fiestas de Antonio Santos, viajero, yesé, jarro, café, visitaba todos esos lugares, pero después me fui a la iglesia ventista, evangélica, y en la iglesia evangélica un profeta me dijo, si tú vienes a mi camino, yo te voy a dar paz, salud, honra, y te voy a prosperar y te voy a devolver a mi familia. Yo había perdido mi familia por estar en la fama, en mujeres, en caminos que no eran de Dios. Luego, ahí conocí de que no podía vivir doble vida, porque siendo adventista, no es que todo el mundo igual, yo vivía doble vida siendo adventista, pero reconocí y me ha quedado ahí, me ha gustado porque me gozo. Lo que te quiero hacer es el señalamiento de que independientemente de la religión católica, la religión adventista, la religión evangélica, entonces todos buscan a Cristo, esa pugna que hay, que esta es la original, que las otras no son, busca de Dios, que eso es lo que tú has siempre, en cualquier lugar donde tú estés. Busca a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle quien tanto está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre impío su pensamiento y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, busque su presencia, es un solo Dios, Cristo, Jesucristo, él vino para que tenga vida. ¿Por qué te dicen el evangelista del metro? Porque me gusta predicar la palabra de Dios. Cuando tú predicas, la gente... Tenemos el video del metro, señor director, ahí. Ajá, ya lo vimos. Gloria a Dios, pero Dios me gozo porque Dios me hizo libre, estaba en delitos sin pecado, visitando a brujos, jugando números, estaba muy mal en la vida, pero Dios me libertó, Dios me dio paz, me dio salud y me dio mi familia nuevamente, mi esposa me ama, me quiere, gracias a Ana Joaquina González, esa princesa que a cada instante ora por Dios. Que Dios te bendijo. Amén. Que Dios te... Ella fue que te amparó. A la gloria de Dios. Dios siempre... No anda hablando juntos si no se ponen de acuerdo. Que ahí... La gente se pone receptivo y respetuoso cuando tú le llevas la palabra en el metro. Cuando uno anda en obediencia sobre todo, porque la gente se da cuenta. Una vez estaba en pecado y me subí una guagua a predicar y sin ello saber, dijeron la gente, dije, oye, este, está hablando de Dios. Y yo me sentí tan mal. Dije, señor, perdóname. Porque uno predica, pero uno no va a pedirle a la gente, uno lo que va a darle. Cuando tú das de lo que Dios te ha dado, la gente lo recibe con paz, con amor, y dicen, ese está lleno de Dios. Mire, óreme, póngame la mano. He ido al metro y hay gente que tiene pensamiento de abortar. Y cuando se te acercan, te dicen, mire, yo iba a abortar ahora mismo. Yo hoy me iba a tirar al mal. Tengo una deuda, pero a escuchar su palabra, me devolví a mi casa. Y eso me da mucha fortaleza. Bastante joven eres. Tienes aproximadamente más de 25 años, ¿verdad? Aproximadamente. Que aceptarte a Jesucristo como tu único salvador. Amén. Amén. Desde los 13 años tengo 38 y me siento agradecido de Dios por su gran amor, su misericordia y su... Que ha tenido conmigo. En la igualdad de los 5 años tuve un accidente y nadie pensaba que yo iba a estar vivo. Y aquí estoy predicando la palabra de Dios. Espere mi libro muy pronto. Levántate. Que nadie te subestime vivir para contarlo. Una historia verídica de este servidor. ¿Cuántos libros tú has escrito? Un solo. Ok. Es el mismo, más actualizado. Ya tuve una nueva edición. Ajá, con no a la juca, la depresión, el COVID, todo lo que sucedió. ¿Cuánta gente depresiva? Muchos testimonios. Mucha juventud, Reineiro, está siendo cristiano, ¿eh? Buscando de Dios porque hay un vacío en el ser humano que solamente Dios puede llenar. Hay un vacío tan grande que no lo llena fama, no lo llena droga, no lo llena juca, no lo llena hombre, no lo llena mujer, lo llena Jesucristo. Y él es tan grande que no cabe en este mundo, pero sí cabe en un corazón. Él te dice en esta hora, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él manda la vida. Que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, solamente Dios los conoce. Ahí te veo que todos los sábados abres el programa del Pachaco, una oración, también John Berry te da la oportunidad. Tocando fondo con Emilio Ángel y Freddy Martínez todos los viernes a las 3 de la tarde en Pura Vida, gracias a Josie Esteban, gracias a Doña Mildred. Mira, hay gente que han visto el programa de Pura Vida a las 11, y gracias al canal 64, no abrió las puertas, canal 64, canal 8, canal 44, ahí estamos también a las 11 de la noche, gracias a Mi TV, canal 64, que hizo un enlace para que se ore y se lleve también la palabra. También está con Camilo Lorenzo, que te ha dado la oportunidad también. Ramón Núñez, se puso celoso, me dijo, estoy celoso porque tu dama menciona a Ramón Núñez, amigo. También estás aquí, una cárcel la tiene, en el programa de Hora Libre. Gracias a Dios, todos estos programas se han abierto, para que llevemos la palabra del Señor a través de esta onda televisión. No, vamos a una pausa, señor director. Gracias a Dios, todos estos programas se han abierto, para que llevemos la palabra. Para el alma angustiada, la solución a tus problemas, solo en Jesús está, orientadores de la paz, orientando a la familia. Tenía 107 años, estaba sonriente, tranquila, en paz. El doctor no lo entendía, le dice, doña Ana, ¿y cómo es que usted ha durado 107 años y se ve tan bien? Y ella le contesta, porque yo no discuto con nadie, no peleo con nadie, y sobre todo, sobre todo, si no me afecta, los demás tienen la razón. Y el doctor le dice, pero es que eso es imposible, usted no le puede dar la razón a todo el mundo, eso está mal. Y ella le contesta, usted ve, usted tiene la razón. Hemos perdido tantas buenas relaciones, hemos perdido a veces parejas, a veces empresas, a veces dinero, a veces familia, por tener la razón, que desde mi óptica, la razón está sobreestimada. Ojalá podemos tener menos razón y mejor relación, sobre todo, es mejor la buena relación que la razón. Que Dios nos bendiga, motívate y arranca. Ahora sí, vamos a Seile. Llega lo dueño del tarolío. Y tú verás lo linda que se ve esa pizarra. Porque aquí se rugen. Y vamos trotando Hacia la cima. Panreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Panreservas, el banco de todos los dominicanos. Y que por una mujer bombero, se salvaron dos niños. Entonces, ahí empezó, el yo querer ser bombero. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenía no baño, los cines estaban de un lado despegado, todas las tablas. La mayoría de todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi bed y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso. Yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde. Dios llega cuando tiene que llegar. Yo quiero darle un aplauso grande a todos estos jóvenes en el día de hoy, que hoy han dicho que sí a oportunidad 1424, que han dicho que sí a darse un paso importantísimo en su formación. Y me gustó mucho la palabra del pastor cuando decía que tu pasado no te define. Así los gobiernos del cambio quedan abiertos en el CCCC y qué bueno que sea con este programa de oportunidad 1424 para 60 jóvenes que hoy en día van a cambiar su vida aquí en este municipio de Vallecolá. A estos jóvenes que les da la oportunidad de que ustedes lo aprovechen, aprovechen sus ofertas formativas, que se puedan formar en la parte de la tecnología, que puedan ayudar con esto a la reducción de la brecha digital en estas comunidades. No pierdan su esperanza que siempre llega algo bueno a la vida porque cada quien estamos aquí por un propósito y hay que salir adelante para poder construir lo que queremos. ¡Gracias! Gracias. 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 orientando a la familia llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita vamos a orar en tu programa radiar en Pura Vida 92.9 FM sintonízalo en las radios Pura Vida sintonízalo en el internet Pura Vida sintonízalo en el celular Pura Vida de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche con Reina Indolara llamar a través de la línea telefónica a través de Facebook también Pura Vida 92.9 FM Dios te bendiga estamos en tu programa Hora Libre con Ramón Núñez de lunes a viernes estamos aquí pero hoy es totalmente para Cristo Jesús estamos en una semana mayor la semana santa una semana de reflexión, de paz, de armonía hay un tema súper especial en este momento para ti queremos decirte de que Dios tiene el control de tu vida y de tu familia tenemos unos invitados en este momento en este bello programa Hora Libre la gloria de Dios den su nombre en esta hora guerreros son bienvenidos en este programa muy muy buenos días bendiciones para cada radio oyente verdad oyente en esta mañana de bendición estamos aquí para así aportar un granito de arena en la salud de nuestra gente verdad que sí muchas gracias hermano Rainero muchas gracias por tu linda invitación aquí ando con el doctor Orlando Jesualdo un profesional catedrático científico en la salud mental señores estamos haciendo una obra maravillosa en diferentes lugares en diferentes públicos televisivos de verdad presten mucha atención tomes lápiz y papel para que puedan tomar notas de todo verdad ese paquete de bendición que venimos a traerle a nuestra nación bendiciones aquí tengo verdad el doctor Jesualdo el doctor es una persona que está dispuesta a apoyar estuvimos anoche en radio en Pura Vida impartiendo un tema de suma importancia sobre verdad la adicción señores eso se fue abajo eso fue maravilloso muchas madres me han estado llamando en la mañana de hoy dándome las gracias dándonos las gracias por esta emisora por esta por la información que estuvimos allá impartiendo doctor yo quiero que sea usted verdad que diga de donde vienes tenemos realmente una infraestructura una clínica salud mental voy a esperar que sea el doctor verdad que pase esa información porque nosotros estamos para apoyar para ayudar así que muchas bendiciones y le paso con el doctor Orlando Resualdo bien gracias Reñer y gracias a los productores de este magnífico programa abierto verdad que se ve abierto de manera muy positiva así que le damos las gracias a su productor también que está aquí con nosotros bien como es un programa que va a ser en esta semana mayor vamos a tratar un tema que esté relacionado y que sirva de ayuda que sea un ente de referencia para poder ayudar a la gente que va a participar en esta semana mayor y vamos a ver qué no deben de hacer porque hay que cuidarse nosotros tenemos una especialidad en salud mental tenemos una clínica que se llama Resilio Medicina Conductual que está en GASCUE en la Pedro Ignacio Espaya 151 entre la Juan Sánchez Ramírez y la Santiago y allí estamos en el 809-381-3899 en nuestra clínica y vamos a hablar de salud mental y de un tema muy importante para esta semana mayor que es el tema del alcoholismo así es que mucha gente pierde la vida por el consumo de alcohol y vamos a explicar todo lo que conlleva este consumo y cómo la gente puede evitar eso para que este programa salve vida amén esta es la importancia de que este es un programa de que menos personas puedan perder la vida en esta semana mayor que supuestamente es la semana del Señor pero la utiliza la gente para estar se emborrachando bebiendo y haciendo cosas altamente negativas ¿cómo usted define la semana mayor? ¿cómo usted la puede definir esta semana santa? ¿cómo usted la define? esta semana mayor que ya es una tradición de toda la vida se ha ido distorsionando a lo que ha sido originalmente distorsionando porque la gente antes lo usaba como un recogimiento espiritual con su familia pero ya se ha ido cambiando la gente ahora lo que está es en playa en beventina en uso de juca en fumadera en uso de droga en todo eso entonces se ha ido distorsionando y que ha traído que el número de muerte aumenta en esta semana y ha perdido su esencia y ha perdido su esencia en ese sentido entonces nosotros en este programa debemos de orientar a la gente por ejemplo en el tema del alcoholismo que voy a darle un poquito más de importancia a ese tema ¿cómo la gente llega a ser alcohólico? ¿qué efecto le produce el alcohol en el individuo cuando está manejando? ¿qué es lo que está pasando allí? entonces así las personas pueden tener precaución y aquellos que están involucrados en este tema es salir de ¿por qué la gente acude al alcohol? ¿por qué la gente se refugia en el alcohol en las drogas en la heroína en la morfina en el crack en la hierba en la juca ¿por qué la gente acude a ese vacío a esa a esa sustancia química? bien una de las razones el alcohol es desinhibe a la persona desinhibe entonces la persona que en su capacidad normal no puede expresar ciertas situaciones lo hace bajo los efectos del alcohol el individuo que se necesita dar un pan de tragos para hablar con una muchacha que no se atreve a hablar de manera sobria ese individuo utiliza el alcohol con ese objetivo o sea se desinhibe es una parte se desinhibe en ese sentido también muchas personas buscan una satisfacción un vacío de llenar con el alcohol con la droga que nunca llena porque te voy a decir una cosa somos cristianos solamente con Jesucristo se llena ese vacío la gente busca la marihuana el alcohol la juca el crack todo esto para llenar el vacío que tiene y por eso está constantemente usando ese diferente tipo de sustancia pero por ejemplo que hace como una persona se convierte en un alcohólico que su vida la destruye y destruye a la familia me recuerdo una casa que iba de un individuo que se hizo alcohólico trabajaba muy bien tenía su casa muy bonita y él tenía en la casa en su apartamento algo muy interesante él tenía un cuadro una foto donde él se casaba donde estaba con su esposa en el matrimonio muy elegante muy bien vestido con su traje puesto y su esposa allí y allí ese señor que estaba en ese traje tan bonito cuando usted entraba a la puerta veía esa foto ahora era un guiñapo humano acostado en una cama con una botellita quemando con cigarrillo la cama un desastre al punto de que la mujer se fue y lo dejó solo ahí entonces el hombre se dejó solo y al final yo le decía cuando intentaba rescatarlo mira y mira lo que era tú cuando te casaste mira el hombre elegante que te ve con depósito y mira ahora lo que eres y así no quiso cambiar la mujer se fue los hijos se fueron y al final terminó muriéndose solo en esa casa hay un poema muy lindo y queremos decirlo en esta semana santa un poema muy hermoso del alcohol ese poema doctor porque lo hemos escuchado tiene mucho de que dar y en esta semana santa yo sé que muchas personas no van a consumir alcohol van a recordar a Jesús en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario que le lavó los pies a su discípulo y le dijo lo que no entiendas hoy lo entenderá después que murió y resucitó el tercer día pero hoy un día como hoy yo quiero que usted le dé ese poema tan lindo de lo de destrucción de lo de lo la consecuencia del alcohol si fíjate lo siguiente yo estaba leyendo y alguien se dedicó un ex alcohólico a escribir algo del alcohol y escribió lo siguiente y dijo así y lo describe de la forma siguiente alcohol canalla maestro de horrores que vas con disfraces de bellos colores y sabores raros y sabores fuertes sembrando locura y sembrando muerte forjador de infamia y de intoxicaciones sombra de cerebros y de corazones maldito mil veces sé siempre maldito porque tú abres las puertas de los calabozos y pudres la sangre de viejos y mozos tú todo lo afea tú todo lo invade con muecas con babas con obscenidades rey de la basura señor de lo inmundo dios del tambaleo y de las estupideces árbol de desgracia trastorno del mundo maldito mil veces alcohol tú eres un maldito wow Dios esto parece un aplauso dice la biblia no embriagueis con vino en la cual hay desilusión si no se lleno del espíritu yo quiero que usted fluya doctor porque el tiempo avanza pero yo tengo una cita aquí que si me la permite oiga que dice proverbio 23 29 dice para quien ser el hay para quien el dolor para quien las rencillas para quien las quejas para quien las heridas embarde para quien los amoratados en los ojos para los que se destienen en el vino oiga esto proverbio 23 30 para los que se destienen en el vino para los que van buscando la mistura los que miran al vino cuando rojea cuando resplandece el color en la copa se entra suavemente mas el fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades será como el que el que yace en medio del mar y como el que está al punto de martelero oiga esto y como la gente llega fíjate el proceso tiene cuatro etapas cuatro fases ya nosotros los psicólogos clínicos que hemos trabajado mucho con el tema por ejemplo mira la primera fase la gente empieza como un bebedor social lo invitan a un sitio se da un trago empieza va aquí se toma una cerveza y empieza como un bebedor social todavía es una etapa y ahí es que es donde está el problema la gente tiene que tener cuidado en eso empieza como un bebedor social y pasa un tiempo como bebedor social luego entonces el individuo pasa una segunda fase que es el acostumbramiento en esa segunda fase de acostumbrarse ya el individuo lo que hace la persona ya sea hombre o mujer y te voy a decir algo importante también del hombre y la mujer y en el alcohol después de esa fase de acostumbramiento él se toma todo o día una cervecita o un traguito ya él lo hace fijo se acostumbra al uso entonces ese acostumbramiento lo lleva a la tercera fase la tercera fase es la fase de dependencia física ¿qué significa la dependencia física? que el individuo ya el cuerpo le pide de manera le pide como si fuera un alimento el alcohol entonces ya tiene una dependencia física y empieza un proceso de metabolización del alcohol ¿qué significa metabolización? que ya lo procesan como comida entonces por eso tú ves personas que se toman tres botellas de ron de alcohol y no le hace como nada se quedan porque lo están procesando ya como si fueran alimentos otros se toman media botella y caen tumbados en el piso porque su cuerpo todavía no lo está procesando ese que ya pasó del acostumbramiento a la fase de dependencia física empieza a procesar metabólicamente el alcohol y la última fase viene la dependencia psicológica donde ya él está amajrado al alcohol de una manera mental ya no solamente física sino mental entonces ahí el problema empieza a agudizarse un alcohólico puede llegar a tener la psicosis alcohólica volverse loco literalmente por ejemplo hay lo que se llama tú pregunta a veces ven acá pero si el hombre ve que está perdiendo su familia que está perdiendo su trabajo y porque sigue en esa cuestión y no cambia porque hay un problema que mucha gente no sabe que lo voy a decir aquí hay un problema que se llama el delirium tremens tremendo delirium delirium tremens que está producido por el alcohol es que la persona cuando cierto nivel ya que tiene un nivel de alcohol en la sangre cuando ese alcohol baja le empieza a producir un cambio psicológico que empieza a tener temores y miedo empieza a tener miedo un miedo un pánico y le empieza a dar un pánico y empieza a ver a distorsionar la cosa ve por ejemplo esta cámara que estoy al frente y la cámara la ve que tiene unas uñas y que lo van a moldear que le van a hacer algo porque empieza a distorsionar la cosa entonces para que eso se le quite él tiene que subir el nivel de alcohol en su sangre entonces viene y se toma y por eso busca una chatica pide busca lo que sea porque necesita tenerlo a cierto nivel dentro del cuerpo para que se desaparezca ese síntoma ese síntoma desaparece cuando tiene cierto grado de alcohol en su sistema entonces ¿qué pasa? por eso usted ve que se mantiene tomando, tomando, tomando para tener ese nivel si baja el nivel empieza a darle miedo el pánico el delirio pero también le puede dar otro problema un problema muy grande aparte de eso lo que son las distorsiones perceptuales que está la distorsión perceptual por ejemplo se descubrió por medio del alcohol escuchen esto que esto es importante se hizo el descubrimiento más importante en la humanidad de la psiquiatría y la psicología ¿en qué consistió el descubrimiento? nadie puede saber lo que yo estoy viendo porque no hay ningún aparato que pueda ponerse en mi cabeza y se proyecte lo que yo veo o lo que esté escuchando no se puede ver no se sabe ahora sí se descubrió ¿de qué forma se descubrió? de un alcohólico llamado Lloyd Swain Lloyd Swain alcohólico era un pintor y él tenía su estudio y pintaba y él tenía un gatito porque era un hombre que vivía solo y tenía su estudio y tenía un gato y cuando le sobraban pedazos de tela él tomaba y hacía un cuadro de su gato y al pasar cada vez que le sobraba un pedazo de tela él hacía un cuadro y le ponía la fecha murió Lloyd Swain del alcoholismo porque ustedes saben que el alcoholismo da cirrosia hepática produce cáncer tiene una cantidad de problemas gravísimos a nivel cardiovascular todos los sistemas son afectados por el alcohol y la gente se muere siempre eso no hay si hay alguien ahora mismo que está consumiendo alcohol ¿qué alternativa usted le sugiere en este momento? yo le voy a explicar las alternativas pero terminando la historia de Lloyd Swain ¿qué pasó? cuando Lloyd Swain muere se llevan todas las cosas la policía y un policía con capacidad forense se le ocurre hacer algo toma todos los cuadros de los gatos y lo pone en la pared y lo organiza por fecha pone desde el más viejo hasta el último que él pintó y cuando se ven los gatos pintados en la pared él se da cuenta como la percepción se fue distorsionando como el primer gato lo pintó bonito manso normal y luego como empezó a verse engrispado y luego como se fue viendo el cuadro y como el cerebro se iba dañando que al final lo que pintó Lloyd Swain fue un monstruo un monstruo porque eso era lo que él estaba viendo entonces eso era lo que él estaba viendo y ahí se pudo determinar como se distorsiona el cerebro progresivamente a nivel del alcohol se va distorsionando sutilmente poco a poco poco a poco y Lloyd Swain se pudo comprobar científicamente a la distorsión eso está publicado en todos los libros de psiquiatría y de psicología ese caso famosísimo de Lloyd Swain de la distorsión del alcohol queremos de que te refugie en Cristo Jesús Jesucristo es el camino la verdad y la vida no embraguey con vino en la cual hay disolución sino se lleno del espíritu no de los reyes beber vino no de los reyes beber vino ni sidra en este momento en pocos minutos el doctor te dará la alternativa para que no consuma alcohol en esta semana te invitamos de que busque a Dios de que busque su presencia porque en su presencia hay plenitud de gozo antes de las pausas quiero orar por ti en el nombre de Jesús Padre Celestial Rey del Universo trae paz a nuestra vida trae paz a nuestro corazón todo el que está viendo este programa Dios mío en el país entero dale paz dale salud en el nombre de Jesús se ve esa depresión se ve ese pensamiento negativo recibe sanidad recibe fortaleza porque Dios tiene el domino y control de tu vida y de tu familia ahora pásate la mano en el corazón y di soy libre con la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene el poder la sangre de Cristo transforma la sangre de Cristo liberta recibe paz y recibe salud en el nombre de Jesús llénate del Espíritu Santo llénate de Él y dile Señor quiero cambiar no quiero ser el mismo no quiero ser igual quiero que me dé paz y me dé salud en el nombre de Jesús amén amén disfruta de esta pausa recuerda que estamos en hora libre canal 51 TNI vamos a unas pausas comerciales y volvemos en breve no te muevas porque vamos a orar por sanidad y por salud Dios te bendiga el papá iba caminando con sus dos hijos y el caballo en el medio del pueblo y la gente le criticaba como es posible que ande a pie con un caballo se montaron los tres en el caballo la gente empezó a criticarle son unos abusadores se montan los tres en el caballo el papá desmonta a sus hijos y va él en el caballo la gente le grita pero usted si es abusador anda con sus dos hijos caminando y usted montado en el caballo el papá se desmonta sigue adelante y monta a sus dos hijos y la gente le dice ustedes si son abusadores andan sobre el caballo y su papá a pie querido amigo querida amiga no importa lo que tú hagas siempre te van a criticar por eso sobre todo cuando estás avanzando es que más te van a criticar porque la gente nunca critica el fracaso la gente lo que critica es el éxito el fracaso no se critica el fracaso se ignora así es que si te están criticando es porque estás avanzando Dios te bendiga motívate y arranca orientadores de la paz orientando a la familia llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita una palabra de esperanza para el alma angustiada empezó la pandemia mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del capital semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo me siento agradecida porque nosotros estamos progresando de verdad yo siento que el país tiene un cambio yo siento esperanza y siento el respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer libre para poder pagar la uni desde donde esté libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga ay si lo fácil que es de usar si hemos liberado nuestra app van reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet haya o no wifi y sin consumir tu recarga bájala úsala y resuelve app van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos para nosotros es un una oportunidad muy grande tenemos necesidad de que nuestros jóvenes se formen que nuestros jóvenes se preparan hacia el futuro que tengamos espacio donde los muchachos de los barrios puedan acudir a prepararse cuando el presidente nos convoca en octubre del 2020 para hacer la firma entre 23 instituciones gubernamentales para que esto fuera posible y articular un programa tan hermoso como el que se está ejecutando mucha gente pensó esta gente está locos sin embargo hoy yo me y lo digo con orgullo y puedo decirlo ese es el programa de protección social más innovador que incluso con tal como dice el coordinador en todas sus reuniones puede ser exportable a toda América Latina donde se necesite porque los resultados están ahí señora vicepresidenta esto es una acción social una acción de primero la gente una acción de buscar la oportunidad a esos jóvenes que muchas veces no la tienen y cuando yo veo un joven de eso veo quizás a mi padre cuando tenía 17 años que vino una bola aquí a la capital sin ningún tipo de riqueza y puedo compartir ese líder más importante del país eso quiere decir que dentro de los que están ahí presentes ustedes con la capacitación técnica también pueden lograrlo porque le damos la oportunidad y una gran parte de ellos vuelven al colegio y si somos estudiantes le buscamos también becas nacionales e internacionales o sea que no hay límites y todos pueden coger más de uno dos cursos tres hoy en día tenemos una gran parte que ya está laborando en empresas privadas hasta ver insensión laboral entonces este es un programa que lo tiene absolutamente todo me llena sumamente de alegría pues ser parte en la mañana de hoy de poner en marcha este programa que tendrá como beneficiarios principalmente a todos nuestros adolescentes y jóvenes que de una manera tangible vemos como el compromiso del presidente Luis Abinader pues está reiterado en acciones concretas y en acciones reales como la que estamos inaugurando en la mañana de hoy la solución a tus problemas sólo en Jesús está orientadores de la paz orientando a la familia llevando el mensaje llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita jesús caminó jesús caminó la verdad vamos a orar en tu programa radiar en pura vida 92.9 fm sintonizó sintonizó en las radios pura vida sintonizó en el internet pura vida sintonizó en el celular pura vida de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche con reina y dolara llamar a través de la línea telefónica a través de facebook también pura vida 92.9 fm gracias 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 mis queridos oyentes televisivos que bueno verdad les damos las gracias por permanecer en este programa verdad de horas libre canal 51 en esta mañana les quiero leer señores porque estamos aquí para así aportar un granito de arena en la salud de nuestra gente y que tan importante en esta semana santa donde hay tantas personas verdad con la mente ya distorsionada con diferentes programas de bebidas pero hay una parte que les voy a dejar verdad al científico el doctor Orlando Jesualdo pero lo que le quiero leer este versículo que está en primera de corintio 10 31 dice así si pues coméis o bebéis si pues coméis o bebéis hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios 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 es un Dios real Dios quiere verdad verte sano y sana en esta mañana de hoy queremos verdad dejar un mensaje maravilloso a nuestra nación ah el Señor es un Dios de orden un Dios disciplinado si usted quiere realmente tener una familia estable por favor preste atención a este mensaje maravilloso que nosotros como equipo médico cristiano venimos a este programa a traerte esa bendición en este día de hoy sabemos que hay muchas personas que en esta semana santa verdad sabemos que van a comer muchísima comida comida con grasa comida le quiero decir que las comidas también intoxica hay muchas comidas que no son adecuadas para nuestros intestinos hay muchas personas que tienen sus intestinos estancados hay muchas personas que duran hasta una semana dos semanas sin poder evacuar y siguen como que no está pasando nada yo le quiero decir preste atención si usted es una de esas personas que no puede evacuar bien que dura 5, 10, 15 días sin poder evacuar preste atención porque eso le puede traer muchas enfermedades y sabemos que esas mismas personas en esta semana santa también le queremos dejar un mensaje en cuanto a la alimentación le quiero decir Dios quiere que tú y yo podamos vivir como un pedazo de cielo aquí en la tierra voy a dejar que el doctor Orlando Jesualdo le siga hablando sobre la conducta agarrar para esta semana santa en el manejar en el gastar señora hay personas que van a tomar hasta dinero prestado para fumar para beber pero yo quiero que sea el doctor que continúe hablando de ese tema maravilloso bien sobre esta última fase en el alcoholismo es muy importante saber por qué la mayoría de muertes de accidentes de tránsito están asociadas al alcohol porque el alcohol se convierte en un anestésico en un anestésico inclusive afecta a tres niveles el individuo lo afecta a nivel de su a nivel cognitivo la forma de su pensamiento lo afecta también a nivel de sus emociones y lo afecta a nivel de su comportamiento entonces la persona empieza a perder su capacidad de respuesta y por eso cuando va guiando pierde la capacidad de poder maniobrarla adecuadamente si se le atraviesa algo al tenerle el alcohol entonces como anestésico y tener un efecto en su motricidad entonces por eso vienen esos grandes accidentes y la gente la mayoría de fracasos y pedimos que en esta semana santa cero alcohol pedimos que en esta semana santa usted tenga control de fumar por ejemplo la juca la fumadera también distorsiona la capacidad del individuo de moverse el uso de marihuana de droga todo eso distorsiona la capacidad del individuo de manejarse correctamente entonces si usted no usa alcohol no usa droga marihuana o usa juca y esta sustancia que pueden afectar su comportamiento entonces usted va a llegar feliz a su casa usted va a disfrutar con su familia va a disfrutar con sus hijos nada de que le está hablando por celular cuando voy guiando todo ese tipo de cosas uno tiene que controlarla en esta semana santa para que usted si tomó una forma de ir a visitar su familia a los pueblos y ir a visitar sus abuelos los familiares usted lo haga tranquilo bien regrese a su casa sano y salvo y se integre a trabajar con su familia la semana inmediatamente por eso usted tiene que poner control porque el alcohol que es una droga permitida tiene efectos muy dañinos y uno de los efectos hacerle todo lo que tiene que ver con la motricidad del individuo y la capacidad de respuesta la persona no puede dar respuesta se la atraviesa rápido y ya por el alcohol no puede maniobrar correctamente y vienen los accidentes de tránsito el alcohol te puede provocar perder tu familia el alcohol puede destruirte puede coger una ira tu cuerpo es templo del Espíritu Santo hoy Dios te dice que te llene del Espíritu llénate de él llénate de su presencia en los frutos del Espíritu en fe en amor en templanza en gozo perseverancia virtud enojosa y culturante pero al final da su fruto personalidad es la forma de ser de pensar sentir y actuar de cada ser humano tenemos hablado del alcohol que no te refugie en él refúgiate en Dios a través de su palabra escudriña la santa escritura porque en ella oh parece que está la vida eterna el mundo está en cuidado intensivo los hombres están corrompidos la tierra se está muriendo la gente de los que andan en juca en teteo en droga haciendo cosas que a Dios no le agradan recuerda a Cristo en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario que murió por ti en el madero y resucitó venció la muerte y dijo donde está muerte tu alijón oh sepulcro tu victoria hoy eres libre eres sano en el nombre de Jesús hay que decir algo padres te adoramos te glorificamos te damos honra gloria y honor bendice este programa bendice a los dueños de este canal bendice Dios mío a los camarógrafos bendice este programa Señor trae paz trae salud bendice al oyente dirígenos cuídanos y fortalécenos en el nombre de Jesús amén amén queremos darte una biblia te la vamos a cambiar por esa botella de romo que quieres tomarte te vamos a regalar una biblia te vamos a regalar una biblia por esa juca que tienes queremos orar por ti y por tu familia 829-616-2628 829-616-2628 si alguien quiere comunicarse con usted si eso es importante nosotros podemos ayudarte cuando ya tu no tienes control sobre eso y ya tu no puedes hacer nada puedes ponerte con nosotros Gresilio Medicina Conductual 829-990-7309 repítalo nuevamente al pasito Gresilio Medicina Conductual 829-990-7309 809-381-3899 así es Dios te bendiga Dios te guarde todos los podemos en Cristo que nos fortalece Jehová mi pastor nada me faltará y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios te bendiga Dios te guarde y hasta pronto paz chalón santo orientadores de la paz orientando a la familia llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita una palabra de esperanza para el alma angustiada la solución a tus problemas solo en Jesús está orientadores de la paz orientando a la familia llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita Jesús camino y la verdad y la vida acércate a orientadores de la paz orientadores de la paz orientando a la familia llevando el mensaje de fe y salvación al que necesita a la familia 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 a la familia